Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Hemos llegado a Granja, uno de los lugares con un ambiente hostil. Pero en esta ocasión no parece que hayan aterrizado muchos enemigos aquí. Por aquí se escuchan disparos. Posiblemente sea un equipo completo. Listo, baja confirmada. Hay que avanzar con mucho cuidado. No me gustaría que un francotirador me termine volando la cabeza. El silencio invade toda granja. Ya no hay señales de vida. Eso solo significa una cosa. Recordemos que estamos en una sala de jugadores que juegan en PC. Y muchos de ellos usan sniper. Y mayormente no rushean. Son jugadores que se mueven con seguridad y certeza. Posiblemente ya estemos en la mira de sus armas. No hay que correr en línea recta. O seremos testigos de la gran precisión que tienen esos tipos de jugadores con cualquier arma. Atento crack, nos quieren emboscar. Nos atacan. Y son dos enemigos. Maldición, este fuego no me deja ver con claridad. Baja confirmada. Los dos se centraron en mi compañero. Mi presencia subestimaron. Creyeron que no iba a ser una amenaza para ellos. Pero no fue así. Se equivocaron completamente. Otro equipo enemigo se encuentra al frente. Bajarnos en medio de todos para atacar sería el error más grande que podríamos cometer. Nos bajaremos en un lugar donde haya margen de ataque. ¡Rayos! Esos tipos no fallan ni un disparo. Tienen pinta de no ser tan hábiles. Pero tienen una puntería exageradamente precisa. Ya solo quedan tres. Mi compañero eliminó completamente a uno. No puedo ver exactamente dónde están. Pero ellos sí me ven. Debo regresar a la cobertura. Y hacer que ellos se acerquen. Aunque creo que no se atreverán. Aquí vienen. Quedan dos nada más. Ya no quiso atacar. Decidió retirarse. Como lo había dicho. Estos son jugadores que se mueven y actúan con seguridad. Que no piensan perder fácilmente. Si miran que todo está en su contra. No pelearán. Pero no todos son así. Ya que algunos sí lo hacen. Crack, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que este tipo de jugadores tienen más ventajas al jugar en PC? ¿O crees que es lo mismo? Me he topado con jugadores que con 4 a 5 balas te llegan a matar. Tienen una puntería demasiado alta. Pero tampoco son invencibles. Son completamente abatibles como todos. En mi opinión. Jugar en PC también tiene sus dificultades. Al igual que en móvil y en iPad. Pero me gustaría saber qué es lo que tú piensas. Estaré leyendo los comentarios, Crack. Aquí decido rushear sin miedo. Mi puntería no es tan buena. Si disparo antes y llegan a derribarme. Podré saber qué tanto tengo que mejorar mi puntería. Además, mi habilidad me ayudará a mantenerme más tiempo con vida. Porque puede cubrirme de las balas en un enfrentamiento directo. Pensó que no lo iba a ver. Estaba esperando a que nos retiráramos. Qué inteligente. Todo bien hasta ahora. La zona se cerrará en un muy buen lugar. Como lo había dicho. Estos jugadores son buenos. Pero también son completamente abatibles como yo. El tipo estaba demasiado concentrado en apuntar a su oponente. Que no logró reaccionar a tiempo. Posiblemente te estés preguntando. ¿Cómo es que estoy jugando contra jugadores de PC? Es muy simple. Tengo un amigo que juega en PC. Y al jugar con él puedo entrar a las salas de jugadores de PC. Como les decía. Aquí hay muchas posibilidades de que un sniper te vuele la cabeza de un disparo. Sin que puedas contraatacar. Atacar. Wow. Impresionante posición. Lo seguiré hasta matarlo. Este enemigo juntó todas las cinéticas de la partida. Ya veo con que su intención no era matar a muchos. Sino que era sobrevivir para ganar. Muchas gracias por ver el video soldado. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.